Máquinas de Coserense, patrocinador oficial de Portal Deportivo, te presenta la entrevista. ¿Vas a continuar en el equipo para el siguiente torneo? La verdad no sé nada. ¿Te gustaría seguir en el equipo? Sí, estoy en deuda con el equipo y con la afición y me gustaría volverles un poco de lo que ellos mandan. ¿Qué le dices a la afición? Bueno, que fue un torneo complicado, obviamente deben estar molestos, pero que sigan confiando. Viene una revancha el siguiente torneo y esperamos su apoyo. Por último, un mensaje para los seguidores de Portal Deportivo que estuvieran pendientes toda la temporada del equipo. Que sigan pendientes, que nos sigan apoyando y que esperamos darles salida al próximo torneo. El Club Atlético Zacatepec romperá filas y regresa hasta el próximo 26 de noviembre a reportar el plantel, ya de cara al torneo clausura 2019, donde tendrá una pretemporada de cinco semanas, una en Aguascalientes y unas en Guadalajara y cerrarán la pretemporada en el estado de Morelos. Reportó desde el estadio Agustín Coruco Díaz, en Zacatepec, Morelos, Enrique Vázquez, Malpica. Máquinas de Coserense, patrocinador oficial de Portal Deportivo, te presentó la entrevista.